Música Señora, siendo femenina hay que darle apoyo también a los masculinos, al pueblo dominicano, porque no está solamente a la dama, al pueblo dominicano hay que darle protección y seguridad, pero principalmente yo le hago un llamado a los hombres, que se recuerden que ellos son hijos de una madre, que tienen hijas, que tienen hermanas, y ellos no les gustaría que le maltraten a sus parientes, entonces así mismo ellos tienen que hacerlo también. Ellos tienen que unirse aquí, hoy deben estar aquí todos los hombres de Puerto Plata, para darle apoyo a la dama en el día de hoy. Aquí están con todas las mujeres, diciéndoles no a la violencia contra la mujer, dándole el apoyo a la mujer, y sobre todo a la mujer dominicana, porque ya está bueno que sigan violentándose contra la mujer, y no solamente el maltrato físico, el asesinato, sino hay otro maltrato, que no se necesita levantar la mano para sentir a una mujer atropellada. Así que le pedimos a todos los hombres el apoyo, que todo viene del vientre de una mujer, que una mujer se lo lleva nueve meses en el vientre, para un día querer asesinarla o maltratarla físicamente. ¿Qué debe hacer una mujer cuando es maltratada? Bueno, a querellar, se dice a quejar, y ese es el primer paso que debe dar, a denunciar que está siendo maltratada. Soy mi costa norte, aquí en la gran marcha en contra del abuso femenino. Cuéntame algo acerca de esto, ¿está de acuerdo con esta marcha? Claro que sí, muestra de esto, que nos encontramos aquí presente, en esta tarde, desde el municipio de Osúa, acompañada de mi reina, mi costa norte, Yudy Mari Rosario, apoyando cero violencia contra la mujer. Yudy, ¿cómo te sientes de estar aquí? Pues aquí, apoyando a lo que es el municipio de Osúa, apoyando a Puerto Plata. En cuanto a ti, ¿qué recomendación tú le das a la jovencita? De que debemos ser todos iguales, y de que echemos para adelante. Ok, está bien, muchas gracias. De nada. A todos los puertografeitos, a los que participan de manera, directa, en esta actividad, y a los que nos escuchan, a través de las fotos mexicanas de la arena 92.1. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias, pueblo. Gracias por este apoyo a esta actividad que cada año va en crecimiento en nuestra ciudad y en nuestra zona norte. Las campañas que encabeza Juan Luis Guerra dentro de esta novedosa campaña que promueve la no violencia contra la mujer con el título Pégale a la Pared, una interesantísima campaña que debe ser apoyada por todos los dominicanos y dominicanas, especialmente los que tenemos medios de comunicación y que a veces gastamos el tiempo en otras cosas de menor importancia. Quiero hacer desde aquí, en este inicio, el llamado en lo que respecta a Puerto Plata a los medios de comunicación local para que apoyemos esta campaña y todas las campañas que tengan que ver con la no violencia de la mujer, específicamente. Aunque se habla de violencia de género, pero los números indican que la mayor violencia se está ejerciendo a nivel del mundo y a nivel de República Dominicana en contra de la mujer. Y no es que sea el sexo débil. Ella es el sexo fuerte porque ella demuestra que está por encima de nosotros los hombres y que soporta más el dolor. Si no es así, probemos embarazando a un hombre y que dure nueve meses con una criatura dentro de él. Fíjense, cuando nos duele la cabeza, lloramos para que la mujer nos pase la mano. ¿Dónde está ese ser fuerte, ese sexo fuerte que se pone tan débil? En el siglo XX, nace Dulce María Loinaz, una escritora de origen cubano que compuso una plegaria poética por la no violencia. Este poema se titula La oración de la rosa, que hoy, después de tantos años y de manera extraordinaria, sigue vigente en el siglo XXI. Y justamente a fines del siglo XX, en 1999, fue asesinada el día de su boda la dominicana Gladys Ricard, por su expareja con quien sostuvo una relación tormentosa durante siete años. Gladys, después de rehacer su vida con una nueva pareja, fijó fecha el 26 de septiembre de 1999 para su boda. En el momento mismo en que se disponía salir a la iglesia, hermosamente vestida de novia, Gladys Ricard, interrumpió violentamente en su casa su expareja, asesinándola de cinco balazos. Desde entonces, en muchos países de América, incluyendo el nuestro y con más razón el nuestro, se conmemora la muerte de Gladys Ricard con una marcha de mujeres vestidas de novia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!